... Saludos, muy buenas tardes señoras y señores. Nos habíamos hecho ilusiones, pero todo parece indicar que los funcionarios de justicia podrían no respaldar el preacuerdo firmado esta madrugada para poner fin a una huelga que ya dura casi dos meses, que ha dejado 6.000 juicios suspendidos en Asturias, en torno a 35.000 escritos de distinta índole parados y unas 15.000 diligencias judiciales pendientes de realizar. Mientras, en las últimas horas dos mujeres obetensas han estado a punto de perder la vida al ser atropelladas o al menos intentarlo sus exparejas. Vamos ya con la información de este día con nuestros titulares de este martes. La huelga de justicia podría prolongarse en contra de las previsiones, ya que los sindicatos continúan apostando por rechazar la propuesta del ministerio. Aseguran que el acuerdo firmado esta madrugada es insuficiente. Los funcionarios llevan ya casi dos meses de huelga, lo que está provocando serios perjuicios para la administración de la justicia asturiana. El consumo de las familias asturianas desciende un 1,59% sobre el primer semestre del año pasado. Además, en los últimos meses se deterioró la capacidad de ahorro, la facilidad para llegar a final de mes y las expectativas de consumo a medio plazo. Un ejemplo de ello es que las matriculaciones de turismos en el Principado han caído casi un 24% en el pasado mes de marzo. Dos hombres intentan matar a sus exparejas en las últimas horas en Oviedo, atropellándolas en el mismo día en el que se celebra el juicio por la muerte de una mujer. El primero de ellos lo intentaba ayer de madrugada en la corredoria, abandonando a su víctima tendida en la calle. El segundo, un joven que además de intentar atropellar a su exnovia en la hería, llevaba varias garrafas de gasoil en el maletero del coche. La situación que viven los ganaderos productores de leche es de crisis total. Necesitan a la industria para poner a la venta la leche, pero lo que les pagan por litro está por debajo de los precios de producción. Hoy se han reunido representantes sindicales, agrarios del gobierno regional y de la industria láctea en Asturias para conseguir crear pautas de actuación conjunta que hagan sostenible este sector. El Sporting volvió hoy al trabajo con el optimismo que da el seguir en puestos de ascenso y aumentando la ventaja con sus perseguidores. Además, Bilic se reincorporó al grupo y estará disponible para el choque del sábado ante el Nasdaq. La huelga en la justicia en Asturias podría terminar mañana si así lo deciden los funcionarios. Y es que será sometida a referéndum la última propuesta del ministerio. Sin embargo, sindicatos como Comisiones Obreras consideran insatisfactorio el documento presentado por el gobierno ven escasa una subida de 140 euros y de esta forma la huelga, que se prolonga ya por casi dos meses y ha dejado 6.000 juicios suspendidos en Asturias, unos 35.000 escritos de distinta índole paralizados y unas 15.000 diligencias judiciales pendientes de realizar. De esta forma, decíamos, la huelga tiene todos los visos de continuar. A pesar de que el Ministerio de Justicia aseguró esta madrugada que había firmado un documento con los sindicatos para solucionar el conflicto, en principio no parece que haya visos de acuerdo. Representantes de Comisiones Obreras de los funcionarios de justicia en Asturias han calificado de insatisfactoria la última oferta. Y es que después de casi dos meses de huelga ven insuficiente una subida de 140 euros con efectos para este año, 60 euros desde enero con carácter retroactivo y 80 euros más que serían abonados en el 2009. Esta propuesta del Ministerio es claramente insatisfactoria para nosotros porque no se acerca convenientemente a los 200 euros que nosotros pedíamos para el 2008 y que son los que en definitiva vienen a romper la discriminación salarial. Como bien sabéis, el Ministerio ofrece 140 euros para el 2008 pero siempre con carácter retroactivo, es decir, que nos los harían efectivos en enero del 2009. Al único acuerdo al que han llegado, según Comisiones Obreras, con el Ministerio es que esta propuesta sería sometida a referéndum mañana entre los trabajadores. Ellos decidirán si la aceptan y si se termina con la huelga. Realmente yo no considero que el Ministerio esté intentando solucionar el conflicto con esta oferta. No lo creo realmente y pienso que no, que no lo podemos valorar satisfactoriamente. Creo que siguen empecinados en no terminar el conflicto y ellos creen que tal vez los trabajadores sean más blandos que nosotros si estén más presionados y sean más fáciles de debilitar. Pero yo lo que estoy viendo en la Asamblea, concretamente en lo de Viedo, no es eso. El resultado será vinculante para las organizaciones sindicales y hasta el resultado final no será desconvocada la huelga en el caso de que así lo decidan los trabajadores. Mañana mismo harán llegar la decisión al Ministerio. Esta huelga no es el único mal al que nos enfrentamos los asturianos. La descontrolada subida de precios de todos los bienes, sean o no de primera necesidad, unido a que los salarios siguen igual que siempre, está dejando como consecuencia una desaceleración del consumo privado que se nota, por ejemplo, en la venta de coches. Según Caixa, Cataluña, Asturias y Galicia tendrán un crecimiento del consumo privado más discreto que la media nacional. Sin ir más lejos, las matriculaciones de turismos en el Principado cayeron casi un 24% en el mes de marzo. No obstante, este descenso es inferior al del resto del mercado español donde la bajada supera el 28% de matriculaciones menos en el mismo mes. Fruto de esa desaceleración del consumo privado, vemos como en nuestra región el precio de la vivienda usada bajó un 2,3% en un sector que poco a poco empieza a pagar los excesos de las subidas desorbitadas del precio de la vivienda. Según el informe de Caixa, Cataluña, Madrid, Cataluña, Andalucía y la comunidad valenciana concentrarán más del 60% del consumo. En Oviedo se sigue hoy el juicio por el asesinato de Isaura Pascual, presuntamente a manos de su marido. Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han declarado hoy en esa segunda jornada del juicio que se sigue en la audiencia provincial de Oviedo por el crimen de Isaura Pascual. Ante el juez aseguraron que el acusado mostró tras su detención una tranquilidad sorprendente y una actitud normal. Los agentes que acompañaron al imputado hasta el lugar de los hechos dijeron que durante el trayecto de unos 15 minutos les relató que había visto a su expareja con otro y que no lo consentía. Tras apuñalar a su mujer en varias ocasiones y golpearla en la cabeza con una piedra de 15 kilos, el presunto culpable, que se encontraba en trámites de separación, se dirigió a la jefatura de policía donde, según han informado los agentes presentes en ese momento, dijo que creía que había matado a su mujer. Uno de ellos ha subrayado que el estado del acusado era normal, que aparentemente no presentaba signos de embriaguez. El guardia que le custodió en un primer momento ha manifestado que el hombre relató espontáneamente con un tono indiferente que había matado a su esposa con un cuchillo y con una piedra, pero que al llegar al cuartel para realizar la declaración escrita no recordaba nada. Y mientras se celebra este juicio por un nuevo caso de violencia de género, en las últimas horas se han producido dos casos de atropello a mujeres por sus exparejas sentimentales. La policía detenía a un joven de 23 años, vecino de Oviedo, sin antecedentes por un presunto delito de malos tratos hacia su exnovia de 21 años, quien dijo que el hombre la había intentado atropellar en las inmediaciones de su domicilio en la zona de Laería, en Oviedo. En llamada a la policía, la joven explicó que hacía un momento su padre había sorprendido a su exnovio vertiendo un líquido, supuestamente gasoil, junto a su casa. Cuando la joven salió de su domicilio, su exnovio intentó atropellarla. En el registro de su vehículo fueron encontrados en el interior del maletero cinco garrafas de 20 litros de capacidad de gasoil. Esta es la segunda detención realizada en Oviedo. Esta semana, en relación a un caso de maltrato en el que el supuesto agresor utilizó su vehículo para agredir a las víctimas. La madrugada del lunes, una joven de 21 años tuvo que ser atendida en el barrio obetense de la corredoria al intentar ser atropellada por su pareja sentimental. Desde que entrara en vigor el nuevo código penal en materia de seguridad vial, según la fiscal del Tribunal Superior de Justicia, Adoración Peñín, los ciudadanos se están concienciando de que esa normativa, esa nueva normativa, cuando conducimos, era necesaria. Asegura la fiscal que en Asturias la seguridad vial nunca ha sido un tema conflictivo, aunque sí es mejorable. En cuanto al caso del conductor asturiano, que iba a 260 kilómetros por hora y que ahora ha denunciado a la administración por el perjuicio que le supuso el que le retiraran el carné, la fiscal ha manifestado que todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero que serán los tribunales quienes resuelvan en base a las circunstancias que concurren. Todo el mundo tiene derecho a efectuar las reclamaciones que estima oportunas ante los tribunales y también los tribunales pues se resolverán en base a todas las circunstancias que concurren. Yo sobre esto nada más puedo decir. En ese caso en concreto existe una discrepancia entre el juzgado instructor y la segunda instancia que fue quien asolvió porque el juzgado instructor en un primer momento condenó. Por lo tanto, sobre esto decir simplemente que eso fue anterior y que todo el mundo tiene derecho a efectuar sus reclamaciones quien se considera perjudicado y quien acredite esos perjuicios. La situación después de la reforma ha ido a mejor que la sociedad en general todos los ciudadanos se han concienciado de que esto era algo que era necesario para la buena convivencia de todos y entonces cada vez vamos a mejor y estamos mejorando. La verdad es que la situación ha mejorado tanto por la nueva legislación como sobre todo por la concienciación ciudadana. La situación que viven los ganaderos asturianos que producen leche es de crisis total. Necesitan a la industria para poder poner a la venta la leche que producen pero lo que les pagan por litro de esta materia prima está por debajo de lo que les cuesta producirlo con lo que evidentemente se plantean dejar de producir. Hoy se han reunido representantes sindicales agrarios del gobierno regional y de la industria láctea en Asturias para conseguir crear pautas de actuación conjunta que hagan sostenible este sector. Los sindicatos advierten de que este puede ser el último tren para el sector lácteo asturiano. Representantes sindicales agrarios y la Asociación Profesional Asturiana de Industrias Lácteas se han reunido con la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para acercar posiciones sobre la rentabilidad del sector lácteo. Saben que es la última oportunidad que tienen para salir de la crisis que vive el sector lácteo. Si somos capaces a ver por parte de la industria y por parte de los ganaderos que unos y otros somos necesarios para que pueda seguir subsistiendo el sector yo creo que fácilmente podemos llegar a un acuerdo de estabilidad de un marco de estabilidad. Controlar el precio de la leche desde su origen hasta su final como artículo de consumo y crear un observatorio de precios son medidas puestas en común por productores e industria. Los ganaderos quieren saber si realmente son necesarios o no porque los costes de producción de un litro de leche están por encima de lo que les pagan por él. A los ganaderos a los pocos que quedan hay que decirles claro y alto si no son rentables sus explotaciones que cierren pero que cierren yéndose para casa dignamente. La situación para los productores de leche y los ganaderos es de crisis total. Los 24.000 ganaderos que quedan en España ven como los precios de la leche se disparan pero a ellos se les paga lo mismo o menos. Ya es un hecho 80 trabajadores de los casi 120 que tenía en plantilla la empresa de Asa ubicada en el alto del Praviano en Soto del Barco se han quedado sin empleo se han quedado en la calle y es que los sindicatos y la empresa de Tomás Casado firmaron un acuerdo tan solo continúan los 37 trabajadores de la carpintería metálica. Comisiones Obreras lamenta que el cierre se deba a una mala gestión y en ningún caso a falta de carga de trabajo. Además le piden al Principado que controle a las empresas a las que concede subvenciones y es que temen que todo sea una maniobra para edificar en los terrenos que ahora mismo ocupa la empresa. De Asa y sindicatos han firmado el expediente de regulación de empleo por el que 70 trabajadores de la factoría dedicada a los prefabricados la construcción modular y la carpintería metálica se van al paro de manera inminente y otros 10 permanecerán en la empresa hasta que finalicen las obras pendientes. Así las cosas solo permanecerán en plantilla de momento los 37 trabajadores de la línea de carpintería. Comisiones Obreras no entiende que una empresa rentable eche el cierre y criticaron la política de concesión de ayudas económicas a empresas por parte del Principado. Denunciar la mala gestión y la dirección de esta empresa que recibió una inyección muy importante de dinero público y que como decía también el responsable de acción sindical la administración tiene que jugar un papel mucho más importante en la vigilancia de que cuando se da a una empresa dinero público dinero que es de todos los asturianos se proceda a hacer con ello lo que realmente hay que hacer que es la creación de tejido industrial y de empleo por lo tanto. El solar en el que se ubica de Asa está a pocos kilómetros del aeropuerto y de la autovía del Cantábrico. Desde comisiones obreras temen que el cierre de esta empresa sea una maniobra para convertir esos terrenos en edificables. Esperamos que esos terrenos donde están ubicadas las naves no sirvan para especulación sino que el compromiso que adquirieron los alcaldes con los sindicatos fue que bajo ningún concepto autorizarían que esos terrenos no fueran para otra cosa que no fueran para generar empleo y que por lo tanto además los sindicatos estaremos muy vigilantes de que eso sea así. Los ya ex trabajadores del Alto del Pravia no aceptaron la última oferta que la empresa les puso encima de la mesa. Una regulación de empleo con 36 días de salario por año trabajado. Para Izquierda Unida Bloque por Asturias Los Verdes la intención del gobierno regional de privatizar la gestión de la nueva residencia de ancianos de Sotrondio es inadmisible. Han mostrado su rechazo al igual que el grupo municipal. Por ello han presentado una proposición no de ley exigiendo que sea una residencia pública puesto que consideran falsos los argumentos que da la Consejería de Bienestar al excusarse con que se debe a la falta de presupuesto. Según la diputada Noemí Martín el gobierno podrá afrontar la gestión pública de este centro cuando se apruebe en el Parlamento la ley de crédito extraordinario. El grupo parlamentario de Izquierda Unida bloqueo por Asturias Los Verdes ha rechazado rotundamente la privatización de la gestión de la nueva residencia de ancianos de Sotrondio como pretende el gobierno regional. Por ello han presentado una proposición no de ley exigiendo al Ejecutivo socialista que sea pública. Según la diputada Noemí Martín si se privatiza repercutirá en una peor calidad de las prestaciones y del empleo de los trabajadores que vayan a contratar. Es la primera vez que un gobierno que se llama socialista y parece mentira para ellos ponen en marcha este intento que lógicamente va a repercutir en una peor calidad de la prestación y lógicamente también en una peor calidad del empleo de los propios trabajadores que se vayan a contratar. La Consejería de Bienestar argumenta que se debe a la falta de recursos ante la prórroga presupuestaria. Sin embargo para Izquierda Unida esto es falso. Recordó que el gobierno tiene mecanismos de afrontar la gestión pública de este centro cuando se apruebe en el Parlamento la ley de crédito extraordinario. Esa ley de crédito el dinero que tiene incorporado a la parte de bienestar social lógicamente debe de incorporarse para garantizar esa gestión por parte de LERA. Hay recursos suficientes y el gobierno tiene mecanismos suficientes para obtener los recursos. Por tanto no es un argumento válido el decir que la prórroga presupuestaria está originando el que no se puede hacer una gestión pública de este centro. El grupo municipal de Izquierda Unida también considera inadmisible la intención de privatizarlo aseguraron que se sumarán a todas las movilizaciones en protesta que se lleven a cabo una cuestión que ya ha anunciado el Comité de Empresa de LERA. Para terminar nuestro bloque laboral contarles que 2.000 profesores no han firmado la adhesión a la carrera profesional de educación por considerar que se vulneran sus derechos al firmar un contrato que aseguran todavía ni siquiera está redactado. Sin embargo sí quieren cobrar lo que ya están recibiendo son los 6.000 que sí firmaron ese documento ya que dice todos realizan el mismo trabajo. 200 profesores dieron poderes a su abogada para ir al contencioso administrativo contra la carrera profesional en educación. Denunciaron que más de 2.000 profesores no firmaron en su día la adhesión a la carrera profesional por no saber lo que firmaban. El motivo de que vayamos contra ella es porque cuando se nos pidió la adhesión voluntaria no estaba desarrollada entonces se nos estaba pidiendo que firmáramos nuestro futuro contrato de trabajo en blanco. Los más de 6.000 profesores que firmaron ya están cobrando el nivel 1. El periodo de inscripción fue de mayo a julio del 2007 pero quienes no firmaron aseguraron que a día de hoy no se sabe cuáles son las condiciones laborales de la carrera profesional. Eso sí reclaman cobrar lo mismo que ellos ya que realizan igual tarea. Más de 2.000 personas que decidieron no firmar dejaron de cobrar dinero. Lo hicieron perdiendo dinero pero con la voluntad de no firmar un contrato laboral en blanco. Desde su Atea afirmaron que los profesores que firmaron apoyan a los que no lo hicieron porque no comparten la idea de aceptar un contrato antes de que esté redactado. Uno de cada cuatro niños de entre 13 y 14 años padece obesidad infantil. Para muchos padres esto quizá carece de importancia ya que la consideran más un problema estético y no una enfermedad a esa edad. Sin embargo a la larga los más pequeños pueden llegar a padecer hipertensión o sufrir un infarto de miocardio. Todas estas secuelas son evitables con una alimentación sana y equilibrada y además con la práctica de ejercicio. Hoy lo ha explicado en Oviedo una importante pediatra. Uno de cada cuatro niños de entre 13 y 14 años padece obesidad infantil. Los datos son alarmantes sobre todo si se tienen en cuenta que van en aumento. Dos son las claves para evitar y combatir esta moderna enfermedad. Una alimentación sana y equilibrada y practicar deporte. Y es que en el denominado estado del bienestar la consola e internet han sustituido a las saludables carreras por el parque. Los que pueden ser competitivamente deportistas pues son unos pocos nada más. Lo que pasa que lo que necesitamos es que todos en general hagan actividad física diaria antes los niños jugaban en la calle y ahora eso no ocurre. Por consiguiente no hacemos más que introducir muchos más alimentos muchos más ricos en calorías y gastar muchísima menos energía. Los niños obesos ya en la edad adulta son proclives a padecer hipertensión o a sufrir infartos de miocardio unas consecuencias muy severas sobre todo si se tiene en cuenta que es una enfermedad evitable. La obesidad a largo plazo produce alteraciones importantes en el organismo produce hipertensión produce infartos de miocardio arteriosclerosis accidentes vasculares cerebrales insuficinas renales en fin la patología por la que más muertes existen en este momento además de los cánceres es decir la patología que es prevenible que podemos evitar que con más frecuencia produce mortalidad. Así que ya lo saben la mejor receta para que los más pequeños estén saludables el día de mañana consiste en alejar de la despensa las comidas precocinadas y fomentar la práctica de actividades al aire libre. Niños como estos que acabamos de ver llegarán a la universidad una universidad la de Oviedo que celebra su cuarto centenario este 2008 y que por esta razón ha querido profundizar en cuáles eran las preocupaciones de estudiantes y de profesores hace varios siglos. Se ha llevado una sorpresa y es que las cosas parece que siempre fueron parecidas la vida no cambia tanto los universitarios asturianos que ya en 1774 se quejaban de lo mismo que ahora de la falta de recursos de los profesores o de los métodos pedagógicos de algunos docentes eso es lo que recoge el primer plan de estudios de la universidad de Oviedo que acaba de ser reeditado hoy y que ha sido también presentado. El primer plan de estudios de la universidad de Oviedo de 1774 que acaba de ser reeditado por la institución académica con motivo del cuarto centenario ya recogía entonces las principales quejas de los estudiantes curiosamente las mismas que ahora la falta de medios y de profesores. Que durante la tramitación del plan los universitarios asturianos señalaron las deficiencias que observaban en la enseñanza universitaria deficiencias como problemas económicos o la ausencia de profesores que continúen largo tiempo en su tarea o incluso mal método de enseñanza por parte de algunos docentes. Un informe previo a este plan de estudios en 1772 pide lo que seguimos pidiendo ahora que son profesores y dinero se habla de que hay una corta dotación económica para la universidad y la necesidad de dotar más cátedras y de contar con más profesores. El plan es el primero de la institución aprobado con la reforma ilustrada de Carlos III lo que se pretendía con él era revisar los contenidos y los métodos de enseñanza se recogían por primera vez aspectos como el control de la asistencia a clase tanto de alumnos como de profesores los exámenes por curso o las calificaciones de apto o no apto. Se incorpora también en esta reedición una segunda parte que son una serie de normas complementarias que afectaban a la vida universitaria pero que no se habían aprobado específicamente o promulgado específicamente para la Universidad de Oviedo. La obra cuenta con el prólogo del profesor Justo García Sánchez y está patrocinada por la Fundación Selgas Fajale. Cerca del 10% de los fallecimientos que se producen en nuestro país son a consecuencia de enfermedades respiratorias pero esta cifra podría aumentar en unos años debido al envejecimiento de la población y al aumento además del número de mujeres fumadoras que se han incorporado también a este hábito. El asma es una de las patologías respiratorias que también más ha aumentado en los últimos tiempos lo que no es de extrañar en el mundo en el que vivimos rodeados a veces de humo de fábricas y de vehículos sin olvidarnos como decíamos del tabaco. Hoy está con nosotros el doctor José Luis Díez que es además el presidente de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria doctor bienvenido buenas noches buenas noches bueno en primer lugar decir que la entrevista de hoy se justifica porque han celebrado ustedes hace tan solo unos días el 27 y 28 de marzo el decimotercer congreso anual de la Sociedad Asturiana de Patología Respiratoria ¿no? así es como cada año desde hace 13 celebramos un congreso anual en el que tratamos diferentes temas de interés invitamos a algún conferenciante y bueno intercambiamos de nuevo una visita anual entre personas que nos conocemos hace muchos años ¿y cómo ha ido ese congreso? pues bien como otros años ha habido mesas redondas sobre temas que nos interesan aunque no son muy frecuentes como el tromboembolismo pulmonar como la enfermedad pulmonar intesticial y otros que son más frecuentes como el asma bronquial obviamente bueno ¿cómo está la Sociedad Asturiana ¿cómo está Asturias en este punto? La Sociedad Asturiana está como otras ¿no? pendiente del tabaco ¿no? pendiente de la EPOC la EPOC y el tabaco son dos cosas que van juntas fíjese que ahora cuando hablamos antes del tema el tabaco es la primera causa prevenible de enfermedad si nosotros pensamos el tabaco ¿qué es lo que causa? pues ese 10% de las causas enfermedades respiratorias aproximadamente de cada 10 muertos 8 serían por causa del tabaco y hay muchos más las dianas es el cáncer no solamente el pulmón las dianas son los vasos sanguíneos el corazón los infartos es decir el tabaco es un gran enemigo que lamentablemente no nos gana la partida pero que muchos días parece que sí piense que diariamente mueren aproximadamente unos 10 asturianos 10 asturianos cada día 10 asturianos como causa del tabaco y uno de ellos no ha probado el tabaco en su vida es fumador pasivo es un fumador pasivo bueno son nueve y pico pero digamos que en términos medios son 10 veces más que los hacientes mortales que hay al año 10 veces más que los hacientes laborales etcétera y está ahí y sin embargo podemos hacer poco sin embargo se habla más de los accidentes laborales se intenta prevenir mucho y cosa que está muy bien también evidentemente tanto los accidentes laborales como los accidentes de tráfico pero el tabaco parece que sigue siendo a pesar de que existe una ley se sigue siendo bastante permisivo efectivamente no tiene más que ver las actuales carreras de coches de automóviles en algunos países europeos asiáticos donde sigue anunciándose el tabaco de carreras de motos etcétera también indirectamente en paradas de autobús en metros en otras ciudades podemos ver indirectamente un anuncio del tabaco como una cosa fashion una cosa muy interesante muy elegante precisamente para morirse además bueno se sacó adelante una ley que para muchos es excesiva para los que fuman y para los que no es un poco no tiene mucho sentido ¿no? porque se permite que se siga fumando en determinados sitios no se elimina completamente ese hábito de fumar si tan dañino es no, no se elimina sin embargo también hay que decir que como muchas otras leyes salen sin un componente económico como se va a ejercer la posibilidad de que la gente deje de fumar si no se le aproximan a una gratuidad del tratamiento antitabaco las unidades antitabaco en Asturias y muchas otras ciudades o en otras comunidades pero especialmente en Asturias no están dotadas económicamente no hay una actuación específica para que resulte de tratamiento gratuito y eso bueno pues de algún modo conlleva que muchos enfermos no quieran hacerlo no sé si está relacionado pero nos dicen ustedes a raíz de este congreso que una de las patologías respiratorias que mayor incremento ha sufrido en estos últimos años es el asma pues sí parece que sí aunque no hay cifras en nuestro medio desde hace bastante tiempo el asma parece que guarda una relación muchas veces con el nivel de vida mayor nivel de vida más sustancias inductoras de asma o desencadenantes de crisis asmáticas ¿cuántos asturianos hay afectados por el asma? ¿se tienen datos? es difícil en torno a un 5 o 6% dependiendo de a lo mejor bueno la población infantil puede ser más frecuente pero bueno pues en torno a esas cifras aproximadamente menos desde luego que la EPOC que es una enfermedad mucho más prevalente con un entorno a un 8 o 9% de la población ¿por qué se produce el asma? el asma tiene un componente genético heredamos pues una capacidad de ser alérgico a ciertos productos y una diana que es el árbol bronquial o la nariz en el caso de la renitis y por otro un factor ambiental que desencadena esa faceta de alergia o esa faceta de hiperactividad bronquial que provoca las crisis asmáticas la tos la fatiga los pitos del asmático el clásico sonido subir y bajar el aire bueno hablábamos del tabaco y de su influencia en las enfermedades respiratorias además del tabaco el humo que respiramos simplemente al salir a la calle procedente de industria pues probablemente sí y de hecho hay estudios ahora en Londres y en Nueva York donde están estudiando la denominada bronquitis no industrial como en otras zonas sino bronquitis ambiental urbana y que parece existir en grupos de población como son los bomberos precisamente del cuerpo de bomberos de Nueva York y en poblaciones que están inhalando humos y un ambiente pues con gran cantidad de CO2 y CO y CO2 ambientales precisamente en Asturias llevo residiendo años y yo recuerdo que antes existían unas cifras de polución ambiental en el centro de Oviedo en el campo de San Francisco eso desapareció yo no sé si por un exceso de celo en alguno u otro sentido pero no sabemos si realmente estando la situación por ejemplo no ya en las cuencas sino aquí en un valle etcétera pues conlleva el que la polución ambiental sea más más importante y que eso sumado al tabaquismo y a otros factores ambientales o laborales haga que la persona desarrolle más fácilmente el POC Supongo que en los últimos años se han producido diferentes avances en el tratamiento en combatir la asesoridad respiratoria Pues sí efectivamente se produce más quizás lo que hay que destacar es que el nombre enfermedad pulmón obstructiva crónica conlleva el que haya una irreversibilidad detenerse la enfermedad es muy difícil puede ser que no progrese tan rápidamente pero detener la enfermedad es muy difícil a pesar de que deje el tabaco y a pesar de la medicación como mucho es mantener que las cifras de caída anual de la capacidad funcional del pulmón de estos sujetos no caiga tan importantemente pero suprimir curar la enfermedad es prácticamente imposible Bueno se ha conseguido que sea crónica Eso sí que se alargue la vida del enfermo y que su calidad de vida mejore con la oxigenoterapia ambulatoria y con otras terapéuticas nocturnas como la CEPAP etcétera pero no obstante es una enfermedad muy invalidante hay que conservarla pensar más en ella que es en la actualidad una enfermedad que no mata tanto como antes pero que conlleva que ese sujeto a lo mejor viva más años bastantes más años pero con una calidad de vida francamente muy mala muy mala Aquí desgraciadamente en Asturias tenemos experiencia de otras enfermedades respiratorias como es la silicosis Efectivamente pero en este caso parece que uno lo busque y en el otro no el otro ha venido porque sí por las causas laborales etcétera y en el tabaco es la única causa que podríamos prevenirlo si no empieza uno a fumar no va a fumar jamás yo le aseguro que no conozco ningún fumador que mirase con alegría que su hijo fumase no conozco a ningún fumador que querría que algún pariente suyo se iniciara en el tabaco a ningún fumador que le dé a un hijo tabaco como si fuera una droga legal yo creo que no hay ninguno Por cierto ¿cómo fue la quinta carrera sin humos? Pues bien no tan abundante como en otras ocasiones en cuanto a gente que se presentaba participantes porque la verdad es que el tiempo no acompañaba pero bueno como en otras ocasiones fue un motivo de alegría y de satisfacción el ver que hay gente que se mueve pues con otros con un objetivo no competitivo y con el objeto de decir que bueno se puede hacer un poquito de deporte todos los días o ocasionalmente por lo menos y no estar sentado fumando Que eso es sano también para los pulmones y para el corazón José Luis Díez Jarilla el presidente de Asturparto doctor muchísimas gracias por estar aquí Muchas gracias a ustedes Buenas noches Estamos de cumpleaños el Museo del Jurásico ha cumplido hoy cuatro años y tiene motivos para celebrarlo ya que se ha convertido en el museo más visitado de nuestra región desde que se inauguró ha recibido más de 680.000 visitas los que acuden destacan las fieles reproducciones de los dinosaurios y que el recorrido les resulta muy interesante y didáctico por cierto 6 de cada 10 personas que acuden a ver esta muestra son de otras comunidades autónomas diferentes a Asturias El Museo del Jurásico de Asturias cumple cuatro años y en sus casi 5.000 metros cuadrados de exposición el visitante puede conocer lo que ocurrió en la tierra hace 3.500 millones de años y como no podía ser de otra manera el dinosaurio es el principal protagonista no en vano vivió en aquella era El Mujá se ha consolidado como el museo más visitado de Asturias desde su inauguración el edificio de los dinosaurios situado en las tres el Consejo de Colunga ha recibido más de 680.000 visitantes el pasado año pasaron por sus instalaciones casi 155.000 personas lo que supone un incremento del 25% con respecto a 2006 los visitantes destacan las reproducciones de los dinosaurios que pueden contemplar y les resulta una muestra muy interesante la verdad es que me impresionó un poco cuando lo vi por fuera y por dentro me gusta es bastante cálido acogedor y bueno me gusta parece muy interesante parece estar muy organizado no sé vamos a ver me parece muy bien muy estupendo muy ameno y bien muy bien interesante 6 de cada 10 personas que vienen al Mujá proceden de otras comunidades autónomas como este visitante de Cantabria que ha acudido con su familia veo que es un un museo muy interesante de la prehistoria claro por internet nos enteramos de que existía este museo y teníamos interés en conocerle sin duda los niños son los que más disfrutan con las visitas guiadas por el museo estos escolares de 4 y 5 años estuvieron muy atentos a las explicaciones de la guía y parece que sí que han aprendido sobre los dinosaurios que si pisan el barro les resbalan y ya no pueden reblantarse se cayó una balada una piedra para fuego y murieron para celebrar sus cuatro años de vida el museo del jurásico ha preparado un programa de actividades entre las que se incluyen una jornada de puertas abiertas visitas guiadas por la muestra o talleres didácticos además en octubre acogerá unas jornadas de la sociedad española de paleontología bueno pues en el tiempo dedicado a los deportes después de escuchar a los más pequeñajos hablaremos de la vuelta al trabajo del real esportín tras el empate cosechado en vigo el pasado domingo los rojiblancos recuperarán a Bilic para el choque de la próxima jornada ante el Nastic de Tarragona en otro orden de cosas también hablaremos de otros asuntos por ejemplo de alguien que busca también el objetivo del ascenso pero en la liga femenina 2 nos estamos refiriendo al Azda las habilesinas siguen peleando por meterse en los playoffs a finales de temporada y de momento van por el buen camino sumando una nueva victoria ante el universitario de Ferrol lo vamos a ver en unos instantes en el deporte abrimos hoy la información hablando del real esportín hoy volví al trabajo tras ese importante punto sumado el domingo en Balaidos en Galicia como saben con el Celta los rojiblancos saben que aún quedan 11 partidos por delante hay que subir 11 peldaños y para conseguir el objetivo del ascenso debe irse paso a paso partido a partido el primer paso deben darlo el próximo sábado ante el Nástic de Tarragona una jornada menos y un punto más de ventaja sobre sus principales perseguidores esa fue la principal conclusión de la última jornada para el Sporting pero el análisis no se queda ahí tras el empate cosechado en Balaidos preciado hace autocrítica el equipo defendió peor que otras veces y eso pudo costarle caro no hemos jugado un buen partido sobre todo no hemos jugado una buena primera parte y nos ha podido echar al traste con el partido creo que de los últimos partidos quizás sea el peor primer tiempo que hemos hecho no diría que hemos estado a merced del Celta pero casi no sin ellos sin hacer demasiado nos han generado 5 o 6 ocasiones de gol cosa que no es muy normal que se haga este equipo normalmente en esas circunstancias lo normal es perder porque hemos tenido ese santo de cara o ese acierto de la portería para que no fuera así pero creo que tenemos que cambiar eso mejorar eso a falta de 11 jornadas para el final del campeonato el técnico Cantabro no quiere hacer cuentas sobre los puntos necesarios para conseguir el ascenso pero sí señala que este pasará por el Molinón ya que puntuar fuera de casa es cada vez más difícil yo creo que vamos a ganar muchísimos puntos en casa no sé si todos pero muchísimos y eso nos tiene que dar una buena cuota de la consecución del objetivo si no no lo conseguiremos ¿por qué? pues porque ahora mismo es muy difícil puntuar fuera como se está viendo es muy complicado y todos los equipos se juegan algo ahora miraba así por encima y el Jerez me parece que lleva 8 puntos en los últimos 3 o 4 partidos el Abacete lleva 6 todo el mundo suma, suma, suma se agarran como un clavo ardiendo a la salvación que ya he dicho muchas veces que es algo no voy a decir que es más importante que un ascenso pero casi para el choque del sábado ante el Nástic Preciado recupera Matevillich que sin duda será una pieza clave en la delantera rojiblanca nos centramos ahora en la segunda división B en el marino de Luanco ya que los azulones dieron un importante paso este fin de semana hacia la permanencia su consolidación en la división con su victoria ante el Santa Brígida y piensan ya en su próximo compromiso en Tierras Canarias donde se van a medir al San Isidro el marino superó con nota el primer examen para amarrar la permanencia con una valiosa victoria ante el Villa Santa Brígida los azulones suman así la tercera jornada consecutiva sin perder y miran con más optimismo el futuro inmediato ante el cuadro canario los de Quirós mostraron un buen juego y salieron a por el partido desde el principio imprimiendo un fuerte ritmo el míster nos está concienciando para que salgamos a muerte los partidos para que desde el principio el equipo que viene a jugar a Luanco sepa que lo va a pasar mal como ayer como ayer lo pasó con el Santa Brígida y bueno y eso nos dio mucho a favor aparte el campo no estaba nada bien tanto para nosotros como para ellos pero quizá ellos lo notaron un poco porque en aquellas zonas no suelen jugar con tanto barro la última jornada fue casi redonda para los luanquinos que sumaron a su triunfo la derrota de Lorense y el empate del Alcorcón en casa a los azulones les espera ahora una asequible visita alcolista en la que confían cosechar la primera victoria a domicilio de la temporada aunque harán bien en no fiarse porque ganar en las islas nunca es fácil sobre todo la derrota de Lorense con el Madrid-Castilla nos vino muy bien y bueno estamos con la breja ganada el Alcorcón estamos en promoción ahora y bueno la próxima jornada el Lorense creo que juega contra el Rey Vallecano en Vallecas que es un campo difícil y esperemos que el Rayo les gane y nosotros obtener los tres puntos en la visita a San Isidro para superarlos también a ellos en las islas es difícil jugar siempre pero bueno aunque estuvieran arriba porque tenemos la experiencia reciente del viaje a San Sebastián de los Reyes además que también estaban abajo y nos ganaron así que hay que salir muy metidos como si jugáramos contra el Rayo para el choque en el San Isidro Quirós recupera a Nacho García una vez cumplido sus cuatro partidos de sanción y a Vicky que también se perdió el último compromiso por acumulación de tarjetas por contra Freddy que sufre un doble esguince y Micky que arrastra problemas en la espalda serán baja al menos una semana más Les hablamos ahora de fútbol femenino del Oviedo Moderno más concretamente que lograba en esta jornada una victoria ante el Atlético de Madrid vital para sus aspiraciones de permanencia las de Pablo García deberán ahora intentar sumar tres nuevos puntos en Sevilla para poder seguir soñando con la salvación El Oviedo Moderno abrió un resquicio a las esperanzas de salvación al imponerse al Atlético de Madrid esta es la primera victoria del año para las de Pablo García que durante diez jornadas se mantuvieron sin saber lo que era ganar el primer tiempo resultó entretenido con dos fases muy distintas una primera de mejor juego local en la que ya a los dos minutos abriría el marcador al aprovechar Peque un centro de Irene del Río y anotar de duro disparo desde la frontal del área a esta fase inicial que se prolongó por espacio unos 20 minutos siguió otra en la que el Atlético de Madrid llevó la iniciativa el Oviedo Moderno controlaba bien en defensa permitiendo solo llegadas a balón parado Marú resolvió bien por alto incluyendo salidas de puño el segundo tiempo fue de mayor presión de las madrileñas aunque con peligrosas contras de las locales en el minuto 48 pudo llegar el 2 a 0 en un centro chuc de Peque que se fue al larguero las obetenses mandarían otro balón a la madera a través de Julia pero casi al final del partido las madrileñas pudieron lograr el empate estrellando un balón en el poste la permanencia se sitúa ahora a 5 puntos para las obetenses que la próxima jornada afrontarán un encuentro vital en tierras andaluzas ante el Ispalis último clasificado de la Superliga y hablamos de otros deportes también baloncesto porque el Faro Gijón recuperó ante Eliyesca su mejor juego los gijoneses conseguían una victoria de mérito sobre el líder de la Liga Let plata y quieren seguir ahora por la misma senda para acabar la Liga lo más arriba posible Realmente necesitábamos un resultado que cambiara un poco la dinámica pensábamos que había sido el de Muro pero fuimos a Huesca y tuvimos otra vez las malas sensaciones bueno pues era un partido contra el que estaba situado líder y bueno pues espero que esto nos dé la confianza suficiente ya para para establecernos para tener una línea regular de juego y para ser capaz de sacar victorias seguidas también en la línea del último partido en casa en Muro creo que esa es la línea que debemos seguir un equipo generoso un equipo que trabaja atrás un equipo que más o menos mantiene una línea regular y unos objetivos en ataque bastante claros movimiento de balón bueno pues una serie de cosas que quizás las derrotas que habíamos tenido no había aparecido y que bueno que era lo que estábamos buscando los entrenamientos del baloncesto masculino nos vamos al femenino donde el Azba sumó una nueva victoria ante el Universitario de Ferrol las avilesinas ganaron por 17 puntos de diferencia firmando una gran actuación que les permite seguir al acecho de los puestos de playoff de ascenso el Azba ganó aunque también lo hicieron el estudiante es el Cano el Benvibre y el Zamora así que todo sigue igual es decir con el equipo avilesino en la sexta posición una victoria de los puestos de fase de ascenso el Universitario de Ferrol solo puso resistencia en el segundo cuarto el equipo gallego salió muy desacertado un ataque fruto de la buena defensa del Azba que no le permitía tiros cómodos en la hora visitante sucedía todo lo contrario las avilesinas desplegaban todo su arsenal ofensivo y en los primeros cinco minutos impusieron a su rival un severo parcial de 15 a 2 el Universitario intentó meterse en el partido presionando en cada saque de fondo de banda del Azba intentando jugar con más orden sus ataques posicionales fórmula que al menos le permitió reducir a siete puntos la diferencia en el inicio del segundo cuarto las Ferrolanas siguieron presionando la salida del juego local y el Azba lo acusó las de Yolanda Mijares se mostraron muy incómodas en ataque sin que apenas llegaran balones interiores a sus pivox y con un juego exterior desaparecido las gallegas apoyándose en el juego interior siguieron limando diferencias para irse al descanso con 36 a 32 y el partido abierto en la reanudación el Azba volvió a parecerse al equipo el primer cuarto lo que le permitió un juego arrollador en ataque que se tradujo en un parcial de 13 a 0 las ventajas llegaron a ser de 18 puntos aunque se quedaron en 14 tras un último intento de reacción de las gallegas el último cuarto fue un paseo para el Azba tras este partido las de Yolanda Mijares jugarán dos encuentros consecutivos ante rivales directos en la lucha por los puestos de fase de ascenso la próxima semana en Zamora y dentro de 15 días en el Quirinal ante el Canoe después solo quedará visitar a Larsil para cerrar la liga regular ya lo pueden ver en el mapa del tiempo para el miércoles día 2 de abril en Asturias nos espera cielo poco nuboso aunque con algunos intervalos nubosos un día por tanto muy parecido al de hoy con cielos nublados y en cuanto a las temperaturas por ejemplo en Áviles la mínima será de 6 la máxima de 18 en Gijón entre 7 y 19 y en Oviado entre 5 grados de mínima y 18 de máxima así es como nos vamos así nos despedimos en este martes en cuanto a la información se refiere ya saben que dentro de solo unos instantes a las 9 y media llega nuestro debate público el tiempo para analizar la actualidad de este día con nuestros contertulios no se vayan que volvemos enseguida hasta ahora no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan Gracias por ver el video.